Tiene la posibilidad de, no sé si es que se ofenda, de coleccionar historias del transistema. Le puedo decir que lo más lindo que tiene la vida del transistema, que considero que no la tiene otros oficios, es que no hay un día que se parezca al otro. Todos los días son diferentes. Y si le puedo decir el porqué, fundamento un poquito más mi respuesta. Entonces, primero por una razón muy positiva, que uno tiene la posibilidad de conocer mucha gente de, no sé, de muchos lugares. Y lo mismo que usted está esperando que yo le cuente cosas, generalmente es al revés. Generalmente todo el mundo le cuenta cosas al transistema. Es un trabajo bonito, por eso tiene sus cosas lindas, es esa. Sus cosas malas, es que se te puede montar gente mala en el taxi también. Y no sé, que tengan problemas tanto él como tú. Puede parecer cualquier cosa. Y entonces, no sé, alguna que otra duda. ¿Cuál es la cosa más graciosa que le ha pasado a un taxi? No, no, no. El problema es que generalmente usted vio lo que usted acaba de ver ahora. Generalmente yo siempre trato de ponerle gracias a Dios. ¿Me entiendes? Y entonces, no sé, todo es bonito, todo es bonito aquí. Y ya le digo, como no son historias preparadas, son cosas que pasan... Pero usted cuando, por ejemplo, usted tiene hijos. Sí, yo tengo una niña que es un misil. ¿Qué? Que es un misista. ¿Un misil? ¿Por qué un misil? Porque es una cosa que, por lo menos me cuesta mucho. O sea, que hacer un misil cuesta mucho. Por lo tanto. Y a mí me cuesta mucho. Y es una cosa bella, una cosa que uno lo hace con mucho deseo. No es que uno quiera darle proliferación a la carrera momentita, ¿no? Ya, ya. No se debe esa impresión. ¿Qué edad tiene ella? Diez añitos. ¡Uy, qué preciosidad es! Pero no, los diez años no son preciosos, porque yo tuve diez años y no era tan bonito, pero... Es un misil. Es un misil. ¿Cómo se llama? Pero si algún día se acuerdan las cosas, de todas las cosas que le han pasado en el taxi, ¿qué historia más se acuerdaría de así? No le puedo decir, pues me lo repito que yo las historias generalmente trato de ponerlas yo mismo. Ya. Pero todas son bonitas. Generalmente no. Incluso te puedo...